Vídeo presentado por GTA Arcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos ya tenemos la nota de actualización de GTA Arcade y... Nos ha dejado... Vale, vamos a analizarlo, no viene al bafica o al menos no está anunciado en duelo sagrado Tenemos problemas o bug en Yamir Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar chavales, vamos a ponernos al lío Lo primero, agradecimiento a mimos cardíacos, abajo tienes el botón para suscribirte, activa la campanita Si quieres unirte a la membresía cardíaca, abajo tienes el botón de unirte, echa un vistacito Y por último te voy a comentar todas las promociones que tenemos para el juego En primer lugar tenemos promociones con Huawei, las promociones con Huawei serían un 10% de cashback directo en todas las compras Es muy facilito, descargáis la App Gallery de Huawei, descargáis el juego, ponéis en la App Gallery Región España Y 10% de cashback, aparte de eso vais a tener hasta 18€ al día en cupones de descuento que vais a poder reclamar abajo En la descripción del vídeo están todos los enlaces Y por último, la tienda de GTA Arcade, es una tienda especial que han sacado Tenéis abajo en la descripción del vídeo entre puntos amarillos también mi enlace Tenéis unos paquetes bastante interesantes En este caso tenéis un paquete que viene pues un par de tomos de habilidad, gemas avanzadas Este paquete está muy bien, vienen dos tomos de habilidad y 100 gemas avanzadas por 100$ Hay algún otro paquetito por aquí bastante interesante como puede ser este Que vienen flores, etc. Vienen un montón de cosas, podéis echar un vistacito porque está bastante interesante ¡Poneros cómodos que empezamos! Bueno chavales, vamos a empezar a desmenuzar un poco lo que sería la actualización Pero no sin antes venir a lo que sería campeonato Yamir Y fijaros que nadie, nadie, nadie ha puntuado No se puede jugar Yamir por un bug Vale, le damos, ahora no está abierto pero cuando le das dice que no, vamos Que da ahí algún tipo de fallo y no te deja El caso es que cuando estuvimos a 30 de enero iba a hacer yo un torneo cardíaco para finalizar el año Se creó el torneo y no me dejaba inscribirme, estaba bugueado, ¿vale? Había algún tipo de bug y este bug se ha hecho extensible a lo que sería Yamir La verdad es que es una putada porque no puede jugar las ballenas Yamir, ¿vale? Eso por un lado Vamos a empezar a desmenuzar la actualización y vendríamos aquí Y aquí estaría, ¿vale? En primer lugar vienen los horarios de mantenimiento, esto ya lo sabemos En primer lugar la convocatoria temática Ya hemos hablado en el vídeo de ayer, echar un vistacito a ver si merece la pena o no merece la pena Yo creo que es un banner de puro tránsito, no merece la pena gastar invocaciones en él, ¿vale? Eso por un lado Siguiente evento, este evento debe ser nuevo Brazalete de flores de reunión, esto debe hacer un poco ya O meternos un poco más en lo que serían los canvas por el tema del brazalete que le daba bastante importancia en el manga o en el anime No sé de qué tratará Siguiente evento, invasión de dimensión Realmente no estoy seguro, creo que este evento es este que os adjunto ahí Es un evento de formato pvp En la cual nosotros elegíamos Además creo que este es el vídeo que tengo, ¿vale? Nosotros elegíamos unas unidades y cada unidad tenía un valor No sé si teníamos como 60 puntos que podíamos usar Y las unidades SSOX valían una serie de puntos Las SSOX, una serie de puntos, los ASOX y tal Entonces tenemos que conformar una alineación en función de los puntos que tenemos disponibles Que por lo general pues solo podemos elegir 4 SS y 2 A Si elegimos un SS hay que meter más SS, etc Bueno, el evento está interesante, ¿vale? Creo que es ese Siguiente evento Santuario Récord Este es el evento en el que nos van a dar un libro azul Si hacemos una serie de compras para conseguir las estrellas Por favor, estar pendientes de las fechas No nos pase como la última vez que estuvo bugueado Siguiente evento Máquina gacha de flores De los mejores eventos que hay del juego para conseguir flores Por favor, gastaros todo, todo, todo en esto Porque la máquina gacha de flores está muy, pero que muy bien, ¿vale? Imagino que esto den piedras para el will Y flores para los templos, para los pabellones Está muy bien Siguiente evento Las 12 casas del Zodíaco Aquí este es el evento clásico Que hay que hacer una serie de misiones diarias Y nos van a dar una serie de recompensas Tampoco es que sea una auténtica maravilla Pero bueno, la verdad es que no está mal Y vienen las preguntas y respuestas Bueno, aquí no hacen alusión a Albafica de Pistis No sé un aduelo sagrado Salvo que mañana actualicen el juego Y nos lo encontremos Pues ya sabéis que GT Arcade es muy dado a eso Que la nota de actualización pone una cosa Y cuando actualizas el juego Vienen otras tantas más A ver si es sorpresa O no No hacen mención a nada referente a los reyes A las fechas en las que nos metemos y tal Imagino que para los chinos eso no importe Pero para nosotros sí Pero vale Preguntas y respuestas La primera Dice que en el banner de esta semana Se hace mención que Alon no se une al pool Se une Thanatos Dice que sí Que Thanatos se va a unir al pool de invocaciones En la actualización del día 5 Vale, la actualización de mañana Ya tenemos confirmado que Alon Perdón, que Thanatos se une Y por ende en el banner de esta semana En la cual viene Pandora Y viene Dektor Pandora no se une Pero Dektor sí se une al banner de invocaciones Vale, sí se une al banner de invocaciones Y última pregunta Una pregunta totalmente absurda Si el paquete de compra O la tarjeta de compra de 6 meses Se va a volver a actualizar Y han dicho que sí Vale, pues eso sería todo Lo único que me queda preguntaros es ¿Qué tal os ha tratado el gato de la fortuna ayer? Yo a mí me ha dado 161 gemas Creo que dentro de lo que cabe está normal No está mal Entra dentro de la media He visto a alguna persona que le ha dado 300 y pico Está francamente de puta madre Pues nada chavales Agradecimiento mismo Cállate con el botoncito Campanita, te suscribes Todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Ya LEAN If you believe in Google But it's nothing I'm correct You need to shoot I need to shoot You need to receive You need to use